El primer día de hoy El primer día de hoy No, 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 no 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 Porque en la vida todo tiene solución Excepto la muerte ¿Te amenazó de muerte? Me pongo la espalda contra el espejo Y se rompió Mamá, tranquila Tranquila, mamá Mi amor, te pido por favor que me perdones Te juro que nunca más lo vuelvas a saber Vos estás enfermo, Fabián Me tenés que ayudar, Mati No puedo volver a ir a donde estábamos antes No tenemos que ir Ayer estuvo en mi casa Estaba sacado Casi me tiró la puerta abajo Puede ser que no vas a enterar a nadie que estamos acá No te preocupes Él le pone nombre a los cuchillos Entonces cuando No te hagas la linda, no te hagas la loca Que... Que... Don Raúl va a venir Nosotros estamos arriba o abajo Estás moviéndonos todo el tiempo ¿Sabe que están acá? Laura, soy Mario, estás siguiendo a Fabián Mamá, me perdonas? Mamá me perdonas Nada de esto es tu culpa ¡Suscríbete al canal!